Hola, soy Domènech de Verdadera Seducción y hoy vamos a hablar sobre cómo evitar el divorcio. ¿Cómo se puede evitar el divorcio? Bien, la pregunta clave es cómo evitar perder a tu marido o esposa. El divorcio simplemente es un papel. Tú lo que te tienes que centrar es en recuperar a esa persona. Muchos de mis clientes que quieren recuperar a su ex entran en pánico cuando su ex quiere el divorcio e incluso se niegan a firmar el divorcio. Si tú te niegas a separarte de forma oficial, por así decirlo, lo único que estás haciendo es cabrear más a tu ex. Si has llegado a este punto es porque la cosa está muy mal. Firmar o no firmar, lo único que hará es o que tu ex te tenga más cirria o que esté más relajado o relajada. Así que por norma general no te tienes que oponer al divorcio. Tampoco es que tengas que aceptarlo y venga, sí y todo, no. Pero si ya estáis muy mal, pues ya estáis separando o apenas ya os veis o cada uno oye por su lado y te quiere el divorcio, para ti será como un punto de inflexión, como decir, a lo mejor las cosas no estaban tan mal, se podían solucionar, pero no tienen a qué ver. Miles de parejas que se han divorciado luego han vuelto. Así que no entres en pánico si te piden el divorcio y sepas que aún tienes oportunidades. Lo único que tienes que hacer es intentar arreglar las cosas a partir de ahí. Poco a poco lo que tienes que hacer es aceptar el divorcio, firmar lo que sea y luego ir contactando con tu ex e ir enamorándola de nuevo, tal como lo hiciste al principio e incluso mejor. Lo más importante es evitar a toda costa discutir. La mayoría de matrimonios que se rompen es por falta de comunicación, porque cada uno va a su lado, por muchas discusiones, así que lo principal es no discutir. Nadie querrá volver con una persona para discutir o si estáis igual que antes. Así que no actúes como antes ni hagas que se creen los mismos comportamientos, porque si no tu ex no va a querer volver jamás. Otro punto importante es que en la mayoría de los casos no debe parecer que quieres volver, sino que tienes que aparentarse como un amigo o una amiga. Ahora simplemente vas forjando una relación con tu ex y a partir de ahí conversando, coqueteando, conectando emocionalmente. Eso sí, ha sido tu esposo o ha sido tu esposa. Te conoce. Ese cambio no lo va a haber de un día para otro. Recuperar un matrimonio no es cosa de un día, sino que te va a llevar como mínimo un par de meses. O dos meses, seis meses, depende. Pero tiene que haber un cambio en ti, en la forma de cómo te comunicas y cómo te comportas con tu ex para no repetir esos patrones de comportamiento que hacían que os llevases mal y que al final se rompa la relación. Una vez que tú vas haciendo las cosas bien, vas conversando, vas conectando, la comunicación con tu ex mejora y ves ese cambio, tu ex se va a ir mentalizando. O sea, tu ex esposo o ex esposa se va a ir mentalizando de ese cambio. Si aún no te has solicitado un divorcio o ves que la cosa está muy mal, se está a punto de romper, haz todo eso, ves provocando un cambio poco a poco y verás cómo la relación deja de romperse. Si dormís separado, si apenas las veis, ve cambiando estas cosas. Muestra más interés por lo que hace tu esposo o esposa, intégrate más en su vida, pero no vayas a saco. No puede ser de un día para otro, del tipo que en dos años os habéis ignorado y de repente tú de un día para otro quieres dormir con ella o con él, estar las 24 horas del día con esa persona. No, tiene que ser siempre un cambio positivo y sin agobiar, poco a poco. Lo que más siempre va a hacer va a ser la conversación, la conexión, pasar buenos momentos juntos. Haz que tengáis buenos momentos juntos. Y como te digo, lo más importante no es firmar o no firmar un papel, sino recuperar a esa persona. Así que céntrate en eso y no entres en ira si te proponen algo así, o te desesperes, o creas que está todo perdido y te niegues, ataques. Porque cuando ocurre eso, es cuando tú más vas a deteriorar esa relación y luego será más complicado de recuperar. Yo, por ejemplo, no hago magia. Si tú vienes aquí con 10.000 errores, va a costar muchísimo más ayudarte que si no has cometido tantos. Así que lo más importante a la hora de recuperar a un exesposo, exesposa o recuperar tu matrimonio, es cometer el menor número de errores posibles. Entonces, céntrate siempre en eso. Cuantos menos cometas, más probabilidades tendrás de recuperar esa relación. Piensa que ha sido una relación de tiempo que ha llevado a su desgaste y ya has llegado a un límite. Porque si estás viendo este vídeo, es porque ya has llegado a ese límite en la cual cualquier error, ¡pum! va tumbando, ¡pum! más la relación. Así que no te puedes permitir el lujo de cometer más errores. Cuando una relación se está rompiendo, sobre todo es muy común que haya mucho pique entre ambos. Evita esos piques. Lo que tienes que hacer es encerrarte en una habitación y apuntar ahí qué cosas pueden venir en piques. ¿Cuándo os estáis enfadando? ¿Qué es lo que provoca esos enfados? Lo apuntas y estudias y miras la forma de evitar eso. Aparte, mejoras la comunicación con tu pareja, hablas más sin incomodar. No vas a llegar a tu pareja, si está incómodo, empiezas allí, ¡Hola, hola! Y él te dice, no quiero hablar, y tú, bla, bla, bla. No. Las cosas con lógica y con respeto. Regla número uno. Evita a toda costa discutir o enfadarte con tu pareja. ¿Qué prefieres? Llevar la relación y romper o no llevarla y estar en la relación. Tienes que priorizar tus sentimientos y el amor a tu ego en este caso. Estamos hablando de la recuperación, donde todo es tan delicado. No te estoy hablando de que si la relación va bien, que tú tengas que ceder en todo. No, no. Hablamos en este caso, donde estamos en un momento muy delicado y la prioridad esencial es recuperar a tu ex. Bien, si quieres aprender cómo recuperar un matrimonio paso a paso, lo encontrarás en verdaderaseduccion.com, apartado audios. Allí busca el audiocurso de cómo recuperar a tu ex, de 8 horas de duración. Normalmente, los matrimonios que se están rompiendo cuestan un poquito más, por lo que luego de comprar el audiocurso, sí tienes incluido un email de asesoramiento completo, con un máximo de 1.500 palabras. Y si ves que necesitas más, tienes mi asesoría personalizada, que también la encuentras en mi página web. ¡Nos vemos!